Muy buenas amigos, hoy quiero enseñaros para qué sirve y cómo vamos a utilizar las anillas de distinción Aquí podéis apreciarlo, hay 10 colores diferentes, como podéis verlo ¿Para qué nos van a servir estas anillas? Pues estas anillas, como su nombre indica, sirven para distinguir unos pájaros de otros Vamos a suponer que tenemos una sola jaula y tenemos varios pájaros del mismo color Algunos son hermanos y otros no son hermanos ni tienen parentesco alguno Lo que nos va a pasar es que va a llegar un momento en el que no vamos a saber cuáles son los hermanos Cuáles son los padres, cuáles son familia y cuáles no Entonces vamos a poner el mismo color de anilla a todos los hermanos A los padres les vamos a poner un color de anilla diferente Y así vamos a trabajarlo, por dar un ejemplo Ahora os voy a explicar cómo lo tengo yo Para saber cuáles son hermanos en mi caso de que siempre he hecho los pollitos que desteto en una misma jaula Y así sabré cuáles son hermanos, cuáles no son Y no tener luego problemas a la hora de volver a echarlo Para no poner parejas reproductoras de hermanos Que como sabéis, o para los que no lo sepan Dan problemas, ya que sacan o pájaros bien estériles O dan problemas físicos Algunos pollitos no vuelan Algunos nacen sin patas Y demás Así que eso también lo podéis apuntar Estas anillas vienen cerradas Por lo tanto tenemos que coger un cuchillo o cúter Y vamos a realizarle un corte Verticalmente en uno de los lados Es decir, esta que tenemos a la derecha Por ejemplo, uno de los lados Vamos a cortarlo con un cuchillo Hacia abajo Y la vamos a dejar Como el ejemplo que tengo puesto aquí a la izquierda Que como veis Ahí tiene ya el corte hecho Ahora cogemos nuestra anilla Ya una vez cortada Y vamos a utilizar una capucha de bolígrafo Y vamos a ponerle lo que es el corte El corte A ver si podéis apreciarlo Ahí, ¿veis el corte? Mirando hacia arriba En la capucha del bolígrafo De esta manera Ahí Como podéis verlo Ahora lo que voy a hacer Es coger los pajarillos Que quiero ponerle estas anillas Y os voy a mostrar como los anillos Y como le queda Bien puesto Bueno, pues aquí tenemos el pollito Al que le voy a poner la anilla Y os voy a mostrar como vamos a ponérsela Cogemos el pájaro así De esta manera O como queráis Que queráis conveniente Pero con la patita así agarrada Y cogemos El bolígrafo Con la capucha Con nuestra anilla Y el corte mirando hacia abajo A ver si puede apreciarse La ponemos así De esta manera Y empujamos un poco la anilla ¿Veis? La anilla se ha quedado puesta Totalmente Y no puede salirse Porque Le estorbaría este dedito Que tiene aquí Entonces Este pequeñín Ya tiene la anilla puesta Y vamos a hacer lo mismo Con todos los ejemplares Que queramos anillar Ya sean hermanos Padres Cualquiera Estas anillas también sirven Para canarios Para isabelitas de Japón Diamantes de Gol La mayoría de los picos Restos que hay La mayoría Si tenéis dificultades Para encontrar estas anillas Podéis preguntarme Que yo normalmente Siempre tengo Aquí podéis apreciar Como algunos pajarillos Tienen la anilla De color amarillo Y otros de color azul ¿Qué significa esto? Que los que la tienen De color amarillo Son hermanos Y los que la tienen De color azul También son hermanos Por otro lado Y así vamos a tenerlos Siempre identificados Y no vamos a tener Los problemas Que venía comentando Recordaros que Si tenéis dificultades Para conseguir estas anillas Me lo podéis decir a mi Y os la puedo enviar Por correo Y a las personas cercanas Se la podría dar en persona Así que como siempre digo Espero que os haya gustado Que os sirva Y también que comentéis En el video Con otras propuestas Que queráis aprender Y demás Darle a like Y suscribiros Para estar al tanto De mi canal Para los nuevos videos Que suba Si estáis suscritos Os llegará una notificación Directamente Avisando De que he subido Un nuevo video También deciros Que acabo de abrir Una página en Facebook Que se llama Aviario Eviachi Videotutoriales Podéis encontrarlo fácilmente Y nada Mandar un saludo también A mis compañeros Del grupo de whatsapp Diamante mandarín Y ahí nos reunimos Algunos criadores Y compartimos opiniones Y demás Así que nada amigos Como siempre Hasta otro video Que ingredientes Que combinan